Bien, hoy es jueves, se renueva la cartelera. Nos vamos al cine, Gaby, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Se renueva la cartelera con nuevas propuestas, son ocho las nuevas películas que tenemos para ver. Una de ellas tiene que ver con una proyección para hoy a las 19.40 en el cine Gomont. Es este trabajo documental, Silencio Roto, 16 Nikkeis, con Antonio Chervi como productor del filme y Pablo Moyanos como director para rescatar la historia de lo que ocurrió en tiempos de la dictadura con la comunidad japonesa. 16 japoneses desaparecidos, cómo fue la llegada aquí, la asimilación de la cultura argentina y también cómo la cultura japonesa, ese silencio, tan es hermetismo, tan propio de la cultura japonesa funciona de acuerdo al dolor que tienen que atravesar. 40 balas es el caso Fischer Bufano, un documental del DOCA, Ernesto Guti y Dionisio Denis Cardoso recrean material audiovisual, hay ficcionalizaciones, hay entrevistas a personajes ligados a la vida de estos dos jóvenes como fueron Jorge Fischer y Miguel Ángel Bufano, militantes, obreros que terminaron en Avellaneda asesinados con 40 balazos, hay testimonios de Pitrola, de Altamira, material histórico como vemos de Perón, de Fidel, del Che, un trabajo notable. El 5 de talleres es la película de Adrián Viñez, una muy buena propuesta para ir al cine a ver propuestas locales, perdón por la redundancia, Esteban Lamote, Julieta Silberberg, hemos hablado mucho de esta película porque la vimos en Mar del Plata y es fantástica sobre cómo a los 35 años, mientras se acaba la carrera de un futbolista que no pudo llegar a ser una estrella, bueno hay que empezar de nuevo y cuesta, claro que cuesta, el 5 de talleres, muy buenas actuaciones y un tema absolutamente apasionante. Y del 5 de talleres nos vamos a la propuesta para los chicos, un alienígena genial, oh, ahí está, oh, pobre, un poquito denso, oh, así le dicen, cada vez que aparece oh, ahí viene oh, y bueno, llega oh a la tierra y se encuentra con esta jovencita un poco hostil y entre los dos emprenden la aventura. DreamWorks, ahí en el fondo sosteniendo todo esto, Rihanna con la banda sonora y con las voces también, la aceptación en la diversidad es el tema central de esta película, bueno, con una buena propuesta para llevar al cine a los más chiquitos. Nadie es perfecto, tus errores te hacen humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!